Eres fiel, jareja, todo el marzo de arena Eres fiel, jareja, no llevamos las estrellas Amigos, ya estamos de vuelta en marcha con Platanito y seguimos con mi amigazo Manuel Andeta y ahora sí ha llegado el momento en esto que se llama Ruleta Rusa a la Mexicana Ahora sí, Manuel, ¿estás listo? Vamos a echar este reto que se llama Ruleta Rusa a la Mexicana Villalpando, explícanos Aquí hay una docena de huevos Ocho de ellos están cocidos y cuatro están crudos Por turnos tomarán un huevo y se lo estrellarán en la frente Tú si tienes, ¿dónde? Uno al otro No, asimismo, aquel que se estrelle dos huevos crudos en la frente será el perdedor Huevo tocado, huevo jugado ¿Están listos? No, yo no Traigo mi equipo profesional para huevos Yo ya venía preparado, ayúdame Sí A ver Ahí está Espérate, yo traigo aquí la mi... ¿También venías preparado? ¡Ay, güey! Pero me puse los calcetines, chuegos No importa No manches, güey Están al revés Uno amarillo y otro azul No manches Todos tenemos un payasito dentro Sí Y hasta duele Tú también, ¿verdad? Sí No manches, eso es un condón A ver Gracias Ay, güey Digo, no hay mucha diferencia, ¿eh, Landeta? Anoneta, Landeta No Anoneta, Landeta ¡Listos! Ahí está De cabeza chica Comenzamos con Landeta Escoge un huevo ¿Qué tengo que hacer? Estrellártelo en la frente A ver, pero tú tienes que cantar Yo tenía un huevito Yo tenía un huevito ¡Ahora no! ¡Ah! 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 ¡No, güey! Es el turno de Platanito Ayúdame, escogieron uno, Landeta No, no, no No, tú que sabes que tienes buena mano A ver Un huevo duro Este Ayúdeme a cantar Yo tenía un huevito Yo tenía un huevito ¡Ah! ¡1-0! ¡No manches! Va perdiendo Platanito con un huevo ¡No, no manches! Es el turno de Landeta Pero este ya estaba maduro ¡No manches! Escogió ¡Híjole! ¡Híjole! Yo tenía un huevito ¡Un huevito! Yo tenía un huevito ¡Venga, Manuel! Yo tenía un huevito ¡Nada! ¡Ah! ¡No manches! ¡Ay! ¡Ay, tierno! ¡Ay, tierno! ¡Ay! ¡Tierno! ¡No manches! ¿Qué me está picando este? ¡Ay! ¡Ay! ¡Venga, Platanito! ¡Ay! ¿Y si no nos podemos rajar? ¡No! ¡Aquel que se estrelle dos huevos pierde! ¡Ah! ¡Ah! ¡No manches! ¡No manches! ¡Pero hay hijos que no! ¡Tengo suerte! ¡Ah! 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 ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! O sea, que el único pendejo fui yo. ¡El ganador! ¡Manuel Andeta! ¡Ah! ¡Los huevos más duros del oeste! ¡Amigos! ¡Y no se vayan! ¡Porque sigue con nosotros! ¡Patty Garza! ¡Y Carlos Atié! ¡Aquí en Noches Complazadito! ¡Ah! 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 ¡Ah!